Para mañana en el desafío 2024 vamos a tener la participación nuevamente de los desafiantes que llegarán a las casas tanto del tino como del pibe para demostrar de que están hechos. Estos participantes se inscribieron durante las convocatorias y tienen la oportunidad de vivir uno de los sueños más impresionantes del desafío. Lo cierto es que aunque a muchos televidentes y también a algunos de los participantes no les gusta que en ese momento en la competencia estén yendo desafiantes, pues es cuestión de producción. Bueno, las apuestas están hechas y hemos visto que por parte de la producción van a ir las siguientes profesiones. Van a ir un esteticista, una bacterióloga, un conductor y un lavacarros. Así que puede ser que por ahí esté la cosa pronto por el lavacarros. Yo creo que puede ser muy bueno. Así que tienen que tener mucha afetida a la hora de escoger el participante porque esto es de pura suerte. Yo quiero que ustedes me comenten qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios.